Aprende inglés en la Academia Europea, con garantía de aprendizaje en 4 meses. 47 años de experiencia nos respaldan. El mejor equipo técnico y docentes altamente calificados. Salones con aire acondicionado. Certificación Internacional ISO 9001-2008. Sistema de Aprendizaje Interactivo y ASL. Horarios, sábados y domingos y a tu conveniencia. Visita nuestras instalaciones, ubicadas en 2ª Avenida Norte, número 57, frente al Estadio Sergio Torres Rivera, Barrio La Parroquia, aquí en Usulután. Academia Europea, número 1 en idiomas. 47 años de experiencia. Pregunta por nuestros cursos intensivos y empresariales. No te pierdas la oportunidad de aprender un nuevo idioma. En nuestro curso de verano aprenderás mientras te divierte. Visita nuestras instalaciones y te daremos a conocer las excelentes promociones que tenemos para ti. Academia Europea, número 1 en idiomas.